¿Cómo andan enanos de segundo grado? Bueno, estamos aprendiendo cosas nuevas como ser dar clase de esta manera, que la verdad no me resulta muy cómodo pero bueno, yo a esta altura del año me gustaba trabajar con todo el chico de segundo grado con los instrumentos, entonces empezamos a ver las notas, cómo se escribía en el tentagrama, las canciones que cantábamos, yo trataba de darles una pequeña melodía para cantar y tocar, algunos chicos llevaban flauta, otros llevaban guitarra, pero bueno, ahora se ha complicado un poco, pero vamos a tratar, vamos a hacer algo, un experimento entre todos, entre ustedes y este profe que ha crecido la barba y el pelo. Vamos a tratar de aprender las notas, yo les había dado, se acuerdan, busquen ahí el cuaderno, algunos anotaron, otros hicieron dibujitos y otros se comían unos chiclos, unos chocolates por ahí. Tres notas, era el si, la y el sol, entonces yo acá, a ver si sale, salió, salió, bien, alegrías que tenemos en estos días. Acá, a ver, hay un pentagrama, son, yo le había dicho, cinco líneas y, a ver la flechita, sin la flechita, al principio poníamos la clave de sol, esa era, este, justamente la clave es como una llave que nos va a permitir descifrar, porque en la música se usan muchas claves, entonces vamos a usar la clave de sol, entonces cuando ponemos la clave de sol, empezamos a escribir, la primera nota que yo les había dado era la nota sí, entonces yo ahora voy a hacer un clic acá en esta que se llama redonda y le voy a poner, miren dónde está, ahí sonó, sí, está en la tercera línea, acuérdense que en el pentagrama se escriben de abajo para arriba, las líneas se nombran de abajo para arriba, uno, dos, tres, ahí está el si, cuatro y cinco, y entre las líneas hay espacios, entonces esa nota de la tercera línea es la nota sí, al lado del si, en el compás del lado, debajo del si, voy a escribir igual con la redonda, que es la nota que tiene mayor duración de la que usamos por ahora, la, 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 bien, entonces la primera era sí, justo ahí, abajito del si, y abajo, abajo del la, igual con redonda, sol, lo único que ahora es, ahí está, sol, fíjense bien, pónganse anteojos si hace falta, sol, entonces vamos a escuchar las tres notas juntas, muy para acá, qué emoción, qué emoción todo esto, ahí está, si, la, sol. y hay, yo estoy enseñando la pantalla, pero sería por ahí, hay un silencio, un silencio de redonda también, claro, yo le había enseñado el de negra, ese que está ahí, que parece, este, una, no sé qué, este, ese es el de redonda, bueno, entonces, cuál va a ser el juego que les voy a propagar, yo les voy a, este, enviar, eh, una actividad, el papel, justamente que tiene que ver con estas tres notas, escuchar, y adivinar, cómo, cómo es, ese, cómo, de cómo están hechas esas melodías, van a ser solamente con esas tres notas, por ejemplo, yo les voy a hacer escuchar, este, a ver, volvemos acá, volvemos al principio, voy a borrar esta nota de acá, la saco, ahí aparece un silencio, y, por ejemplo, yo voy a escribir, ¿no? este, háganme cuenta, tapése los ojos, háganme cuenta que ustedes no ven nada, yo voy a escribir, por ejemplo, una melodía así, vamos a borrar esto, para que no me moleste, entonces, escuchen, vamos a hacer un poquito más lento, o sea, ahí, fue, si, la, sol, entonces, tararán, bien, bajo, si, la, sol, después, puede aparecer otra, que sea, este, diferente, que sea al revés, vamos a bajar un poquito más, esto subió, y, ¿cómo vamos a adivinar si sube o si baja? cantando, porque si cantamos, nuestra garganta nos va a avisar que tenemos que hacer la voz más aguda, o sea, tenemos que subir, si hacemos solo así, o que tenemos que hacer la voz más grave, o sea, tenemos que bajar, si hacemos si, la, y sol, entonces, la actividad va a tener, como varias adivinanzas, entonces, vamos a tener que adivinar si haces si, la, sol, o haces sol, la, si, pero, no va a ser siempre de esta manera, vamos a hacer unas pequeñas trampas, acá, use, negra, negra, blanca, espero que se acuerden, espero que se acuerden de eso, fíjense, ahora, que voy a usar, vamos a borrar esta, vamos a borrar esta, bien, ese es el silencio de la negra, silencio de la blanca, por ejemplo, puedo usar, corcheas, ¿se acuerdan? cuando, cuando, esa es una sola corchea, miren que pasa cuando pongo dos corcheas, se juntan, entonces hago si, si, ahí se juntaron las cuatro, por eso apareció una sola, este, barra para las cuatro, miren como suena esto, entonces son entonces, cambia el ritmo, no es, el orden de las notas es distinta, pero cambia el ritmo, entonces, vamos a escuchar, vamos a repetir, y las vamos a ver, también, este, las vamos a tratar de ver, y en el pentagrama, vamos a tratar de dibujar ese orden, entonces, el papel que va a ir a su casa, le voy a poner un pentagrama, y les voy a poner, que, hago unas adivinanzas, por ejemplo, la adivinanza número uno, ¿cómo es? ¿Sol la sí, o si la sol? entonces, van a tener que prestar atención, van a tener que prestar atención, cosa que no hacen, cuando están en el aula, y el pelo se pone verde, no, si, son buenitos, bueno, si, son buenitos, así que, y de paso, vamos a ver, en su casa también, si, si la familia se prende, este, y aprende junto con ustedes, también, un poquito de, esto, lo que se llama lectura musical, así como están aprendiendo a leer, bueno, ya saben leer, con las notas y con las figuras, aprendemos a leer, este, la música, entonces, vamos a tratar de hacer esto, no se preocupen, si no les sale, si les parece difícil, es, tranquilos, lo importante, lo que más me importa a mí, ahora, es que adelantemos, un poquito, y que vamos a borrar, todo esto, chao, chao, piensen, si que pasa un 7, es el silencio de la correa, lo que más me interesa, es que, aprendan, dónde está en el pentagrama, el si, dónde está el la, y dónde está el sol, tercera línea, el si, en el espacio, entre la segunda y la tercera, el la, en la segunda línea, el sol, y miren, una cosa, un detalle, a ver, ahí me equivoco, acá está, ven dónde empieza el rulo de la clave de sol, a ver si se puede, esto agrandar, hoy, me tapo, bueno, a ver, no, sí, ay, dónde estoy, y dónde estoy, y, ah, se puede jugar con esto, donde empieza el rulo, de la clave de sol, es, en la segunda línea, ¿y qué nota va en la segunda línea? Sol, oh, sol, ah, no, bueno, es otra cosa, bueno, este, este, ya me lo copio, bien, espero haber sido un poco claro, entonces, lo que más interesa es, dónde se escribe el si, dónde se escribe el la, dónde se escribe el sol, y después hacemos el juego de las adivinanzas, hay un ruido, hacemos el juego de las adivinanzas y vemos, a ver si pueden adivinar, si la melodía hace sol, la, sí, o sin la sola, acuérdense que va a haber unas trampitas con el ritmo, puedo hacer sol, sol, la, la, sí, o si, si, la, la, sol, o si, 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 la, 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 sol, 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 ustedes, lo primero que tienen que escuchar, si sube, si baja, y al que adivine todo sin ayuda, creo que, Kiosko Hugo, le va a regalar, dos alfajores de chocolate, uno para el que adivinó, y otro para mí, segundo grado, que les vaya bien, y las canciones que yo pongo ahí, en ese canal de YouTube, vayan escuchándolas también, la canción del monstruo me gustaba mucho, para enseñárselas este año, es este, el monstruo sos vos, esa, esa me gustaba para cantar, y hay otras también, que después, a medida que vaya, que vaya pasando, las voy a ir recordándoselas, que les escuchen, así cuando nos encontremos, nos juntamos con una guitarra, a cantar, todas las canciones que sean, la primera que vamos a aprender es el instrumento, justamente con sí, con la y con sol, ¿Algún adivinó el orden? ¿Algún adivinó el orden de esta canción? Si hacen el ejercicio, se van a dar cuenta, cómo se va a escribir, pero bueno, eso es un desafío, a ver quién se anima, a escribir esa canción en el pentagrama, no importa el ritmo, el orden de las notas, si se animan, les dije, y repito de nuevo, y para que sus familias, no me llamen, ni diciendo, las cosas difíciles, solamente me interesa ahora, dónde se escribe, el sí, el la, en el espacio, y el sol, cada vez que escucho el sol, me dan ganas de cantar esa canción, siempre quise ser un cantante de ópera, no mentira, no quise ser cantante de ópera, quise comer galletitas óperas, que es otra cosa, bueno gente, ay, qué emoción todo esto, espero que haya salido bien el video, voy a apagar acá, chao, pentagrama, deseo guardar los cambios, realizado el sin título, no, sí, no, no, de cancelar, no, uy, creo que acabo de meter la pata, bueno gente, este, nos vemos, tengo que apretar acá, tengo que apretar acá, y acá tengo que parar, un, dos, tres, ganz playoffs, out, , bye, bye, Chao.